¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Digipeters y bienvenidos a este nuevo Pack Opening de los Players of the Week de esta semana. Tenemos novedad de gente, también tenemos una caja de Iconic Moment también de la Roma, así que vamos a ver qué es lo que hay en esta caja, en estos representantes nuevos, así que sin más preámbulo, vamos a entrar representantes especiales, tenemos Players of the Week de esta semana que está medio flojo creo esta semana en realidad porque no habíamos jugadores muy interesantes y para decir se va a venir complicando las semanas que vienen porque como saben este problema que está ocurriendo a nivel mundial, tal vez es muy probable que varias ligas estén paradas las semanas que estén viniendo así que vamos a ver cómo como el juego se aproxima las próximas semanas pero bueno tenemos a Iconic Moment de la Roma, 20% bola negra y hay tremendas leyendas como es el gran Gabriel Omar Batistuta, jugadorazo, realmente es un killer Batistuta de los mejores, de los mejores delanteros delanteros del juego, después está Capu, lateral derecho, muy top también, interesantísimo, 21 niveles por subir y Batistuta 20 niveles, después está Francesco Totti, esta leyenda pero brutal que ha sido Totti segundo delantero que sube 28 niveles, después está Nakata de MO, que bueno este es un jugador, bueno 24 años y sube 30 niveles, se saca a su máximo nivel debe estar muy top así que estos Iconic Moment son muy muy buenos, pero esos son los únicos exactos, así que interesantísimo, me gustaría Gabriel Omar Batistuta, realmente sería brutal, vamos a ver los precios de Witt de esta semana que es lo que vamos a 90% de bola negra, hay una bola dobleada por ahí infiltrada, está Tadic, de delantero Tadic, tremendo Swiss, 9 niveles, media 93, muy chetado, 31 años, está Mané, que realmente creo que es lo más interesante, yo no tengo a Mané ni en carta normal, ni en especial, nada, está Leno, el portero de Alemania, del Arsenal, un buen portero, Cualguiarella, el delantero que está haciendo una temporada muy buena, está cuadrado de la Juventus, después está Barclay, el del Chelsea, que hizo un buen partido con Chelsea, así que jugadorazo también, muy muy interesante, después está Cygney, que lo usaba yo la temporada pasada bastante, era bola dorada si no me equivoco, después está Thomas, otro jugador, que ya es también veterano, 31 años, Juan Bisaka, creo que es otro de los interesantes, junto a Mané, en esta de Players of the Week, o sea, de lo más rescatable, Juan Bisaka y Mané, y Kupminier, Kupminier, MCD, que no me gustaría tanto, y Griffin, del Celtic, 29 años, este delantero, no sé qué tan interesante, yo creo que lo más, para mí, lo más rescatable es Juan Bisaka y Mané, ¿no? Así que, vamos a hacer dos intentos en este Players of the Week, a ver si tenemos suerte, y sacamos ahí a Mané, o a Juan Bisaka, sería brutal, así que vamos, a ver qué tal, por estos Players of the Week, esta semana, primer intento, a ver si no vamos a Inglaterra, será el brazo por irnos por Mané, o Juan Bisaka, sería brutal, ¿no? Vamos, 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 primer intento, y a ver si nos vamos a, no, este es del Celtic, la bola ahora, Griffin, no lo puedo creer, bueno, nos sale Griffin, que no lo creo que lo voy a hacer para nada, este Griffin del Celtic, 29 años, ya veterano, o sea, señuelo, no creo que me sirva de mucho, la verdad, así que, bueno, ahí está Griffin, que sube 27 niveles, que bueno, tiene ahí, balón parado, mira, puede ser delantero, 89, balón parado, y efecto 91, creo que lo más destacado, tiene una estabilidad de 3, o sea, encima de es viejo, es imposible, este jugador, bien difícil que lo usemos, así que, creo, de los peores fichajes de este Players of the Week, esperemos irnos, segundo intento, irnos con un Mané, o un Wanbisaka para, para cerrar bien este Players of the Week de semana, que está flojita realmente, pero vamos, vamos a ver, el segundo intento de este Players of the Week, vamos a Inglaterra, por favor, Konami, un Mané, o un Wanbisaka, sería brutal, a ver, a ver, a ver, nos vamos a, a Holanda, pero bueno, la negra puede ser Tadic, el mejor de la gente, y si, va a ser Tadic, Tadic, gente, el 10, el delantero, del Ajax, y bueno, no está mal, Tadic, el mejor, media 93, a pesar de su corta, no, qué corta, ya, pero es al que es veterano, de 1,81m, y de edad, 31 años, creador de jugadas, un delantero de creador de jugadas, medio raro, pero bueno, ahí está Tadic, sube 19 niveles, y lo que más está acá, ¿no?, actitud ofensiva, 91, contra el balón, 90, derriblo en 89, presión al balón, 89, finalización 91, o sea, tiene buenos números, o sea, velocidad no es tan rápido, pero tiene equilibrio de 93, o sea, qué bestia, eso está interesante, agresividad 78, estabilidad de 5, y tiene un montón de habilidades, o sea, esta carta es súper, súper especial, así que, bueno, hemos sacado al mejor agente de este Player of the Week, así que, para nada, para nada mal, agregamos ahí, nuevo miembro de MyClub, realmente, mira, One Visaka, lo tengo normal, no está nada mal, y Mané, o sea, es una carta muy, muy top, que sube 23 niveles, así que, para los que le saquen a Mané, bienvenido, ya no necesitaría un jugador como este, a pesar de que está muy, muy, muy top, bueno, ha sido eliminado de la Champions por el Atlético con Madrid, el Liverpool, y el otro es One Visaka, que también, o sea, es un jugador, pero este tercer intento, se lo vamos a dar a este Iconic Moment, a ver si tenemos la suerte, gente, y sacamos por ahí uno de estos Iconic Moment, y nos vamos con este extra, vamos a invertir ese tercer intento, porque no me parecen tan interesantes los Player of the Week, o al menos que yo necesite, este, para mi equipo, así que, bueno, vamos a hacer este Iconic Moment, a ver si tenemos suerte, y fichamos al menos a un Iconic, a ver, vamos a ver, a ver, tendría que ser sin ninguna bandera, último intento de este opening de día, y no, no, Italia, a mí no da bola negra, da una bola negra a Konami, bola dorada, Inicis, puede ser Inicis, ah, no, del Inter, Brozovic, bueno, Brozovic, tenemos su tarta especial, y nos va a servir para chetar al que teníamos, vamos, va a ser bien difícil, gente, poder sacar un Iconic, porque realmente las probabilidades son un poco bajas, pero, déjenme en los comentarios, ustedes, si quieren que hagan un video especial, tratando de, de, como se llama, de conseguir al menos uno de estos Iconic Moment, así de repente hacemos un video, déjenmelo saber en los comentarios, díganme, si, haz un opening de Iconic Moment, y, y tal vez ahí, si, si hay una gran, este, gente que quiere, en los comentarios, dejen ahí, que quieren que abra, de repente hago un video, ahí, haciendo unos cuantos intentos, en busca de estos Iconic Moment, así que, ahí les dejo, espero, ahí, su apoyo en los comentarios, y vamos a irnos con, el fichaje, que bueno, no está nada mal, no, el mejor de los Profesor David, media 93, nada desprezable, este Tadic, que está aquí, no vamos a ir con él, o sea, lo han subido bastante la media, porque este Tadic creo que volador, volador, no estoy seguro, a ver, déjenmelo saber en los comentarios, ahí está, Tadic sube 19 niveles, tremendo, carta especial, así que interesante, lo estaremos probando, así que, gente, si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like, comenten que tal les pareció, estos fichajes, en el caso de Griffin, creo que a nadie le va a gustar, pero este Tadic, bueno, yo creo que es sorprendente, una media muy, muy alta, y déjenme saber también, que jugadores les tocó a ustedes, si abrieron presos a Wiz, si les tocó Mane o Wan-Bissaka, que para mí creo que es lo más descartable, o algún otro que ustedes piensen de que por ahí, puede valer la pena, déjenmelo saber, y no se olviden de comentar ahí, si quieren que haga un opening de Iconic Moment, buscando a ese Batistuta, que sería brutal, ¿no? Así que, nos estamos viendo en un próximo video, denle click en la campanita, para que no se pierda ningún contenido, esta semana, nos vamos a estar subiendo también, a unas cositas, se viene un matchday, ahí de, también, las próximas semanas se viene el matchday de este eFootball Pro, vuelve el eFootball Pro, no sé cómo van a ser, porque como saben, ahorita lo del coronavirus está, este, postergando muchos eventos, así que vamos viendo esta semana cómo va yendo, igual trataremos de subir el contenido como siempre, y generando nuevas cosas, así que gracias a todos por besarse, nos vemos en el próximo video, ¡Chao! ¡Gracias!